Levanta las manos al cielo conmigo, repite, Señor levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas, confísalo con tus labios. Un buen mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego.